Gracias a Dios que esto es la parte positiva, la parte más importante es que mi esposa está fuera de peligro, ella estuvo en terapia desde el viernes hasta el sábado de mediodía y ya pasó a sala y hoy la buena noticia que está recuperando rápido y positivamente es el diagnóstico médico. Así que por ese lado estamos agradecidos porque, o sea, fue un intento de masacre realmente. La forma que entraron tres tipos pleno día a las 4 menos 12 menos 11 más o menos de la tarde y de qué manera atropellaron y bueno, terminó mi esposa con un proyectil, una bala en la pierna la cual se deslizó por parte del femo y terminó en la cadera, rompiendo punta de la cadera. O sea, el daño fue terrible, o sea, el médico cuando la vio primera vez con la pierna súper hinchada, él me dijo, nosotros vamos a hacer lo que podemos, pero no tenemos la menor idea con qué nos vamos a encontrar. Ya que ella pudo haber tenido obstrucción de vasos sanguíneos, tendones, tejidos, nervios, dice, tenemos que ser claro, ella corre riesgo de vida, eso se puede complicar más. Y bueno, del viernes al sábado ya cambió mucho el panorama y de ayer para hoy otra vez se ve un avance muy favorable. ¿Qué tiene que hacerle ahora? ¿Alguna intervención quirúrgica o algo más, digamos, para que se termine de recuperar? Jean pedió los insumos para hacerle una cirugía y una prótesis porque, claro, la bala donde pegó hizo tritura, lo hizo, o sea, hizo como una estrella. Entonces, es hasta favorable ver lo bien que se está recuperando por lo mucho que dañó ese, se movió una bala 45, es un calibre pesado. Bueno, y ahora cuéntanos, Jorge, un poco, qué se acuerda de ese momento, digamos, todavía hasta ahora no hubo novedades, no sé si la policía le dijo algo, pero no hay, digamos, a un sospechoso, no hay detenido, no encuentran el auto, pero las circunstancias, sí, de este intento de asalto, asalto, ¿cómo fue, digamos? Bueno, como decía, un poco antes, un poco menos de un cuarto de hora de las 16, estando las puertas delanteras abiertas, yo estaba durmiendo la siesta, mi esposa, específicamente, faltando 12 minutos para las 16, manda a nuestro hijo, va a cumplir 9 años de semana, llamarme, él entra a llamarme, le digo, encendé la luz, yo miro la hora, escuchamos que había voces hablando, yo lo que menos pensé que era un asalto, solo extrañé el ladrillo del perro, por lo cual salí a ver por qué ladraba tan extraño el perro, y cuando yo abro la puerta de la habitación, trajo un tipo con un arma que me apunta, y bueno, le falló, no salió el tiro. Yo cerré inmediatamente la puerta ante el fallido intento de disparo, y dio una patada a la puerta, ya escuché otro, pa, en la sala, y otro segundo. Por lo cual, primero me pareció que eran tres tiros, luego después, bueno, te voy a replantear qué era, una la patada a la puerta, otro era el ruido de una cilia, porque él llega, o sea, primero arranca así, segundo el reporte y mi esposa. Ella sale a planchar, que está ahí nomás, lavadero pegado a la casa, bajo techo, y cuando ella agarra mi camisa para planchar, tac, un tipo le pone un arma en la cabeza, y comenzó a hablar bajito, y dice, dame la plata, ¿dónde está el dinero? Entonces ella entra a reprenderle, no, hombre, Jesús, ato todo, espíritu de delincuencia, afuera. El muchachito se asusta, todos ellos con cara tapada, se asusta, retrocede, y el segundo que había ido a la habitación, que cuando falló conmigo, escuchó que le decía, vámonos, que hay un hombre adentro. En eso entra, digamos, se supone que era el campana que quedó en la puerta, y ese sí entró, era grandote, más alto del otro, según el reporte de ella, y vino directo para pegarle con el revuelvo en la cabeza. Lo cual ella se saca y tiene un moretón en el brazo, y en eso el hombre le patea, con esa patada lo tumba, pero antes que ella, cuando iba, ella prendía por la cilia, pum, tiró la cilia por él. Y también él se cayó, porque hay un detalle que por ahí nadie mencionó, ese perrito pesquine también lo peleó todo el tiempo a los ladrones, y cuando él se pone a pelear, él le mordía por los talones, donde podía, el perrito le molestaba, digamos. Y cuando él se levanta, él se levanta, listo para disparar. Mi esposa da en ese momento una patada en defensa, porque él le seguía pateando, estando en el suelo, en el piso. Y fue en ese momento que el disparo, afortunadamente, fue en la pierna y no en el cuerpo. ¿Ella como que levantó, digamos, la pierna para cubrirse, o de reacción, digamos? Eso fue, creo que, la mano de Dios nomás, porque fue algo inesperado. Es más, como me decía otro periodista, ¿cuántos minutos? Digo, no, no, son segundos. Eso fue tan rápido, pero tan rápido, que imagínense que yo le dije a mi niño, escondete acá, y yo salgo, para... ya no estaban más. O sea, del disparo, que yo salgo, habrán pasado tres segundos, y ya no estaban. O sea, esto fue como si se fumasen del lugar. O sea, probablemente estaban afuera, porque yo escuché a un auto que arrancó afuera. Pero yo no lo vi en el auto, justamente porque estaba atendiendo a mi esposa. Llamando al 911, mi nene agarró otro celular y hizo un audio al Foro de Seguridad. Ese audio hizo él. Que por favor, manden urgente una ambulancia. Mi mamá, Tarina Valla, que entraba un delincuente. No sé bien las palabras que lo usó, pero sé que reportó eso, y yo le había llamado. También me llamó, me llamaron a mí, de una comisaría, preguntando qué había pasado, y yo lo recalqué, que lo que había sucedido, bueno. Y aproveché rápido, mandé un audio a nuestro grupo de WhatsApp, a los obreros de la iglesia. Y ellos llegaron, fue una cosa increíble, llegaron antes que la policía y la ambulancia. Llegaron ellos, fue la policía y fue la ambulancia. O sea, cuando llegó la ambulancia, le estaban cargando, mi señora, los dos policías que habían llegado, le estaban cargando en el patrullero para traerla acá al hospital. Y en ese momento, bueno, llegó la ambulancia y lo cambiaron. A los gritos, pobre, con la pierna colgada para cualquier lado, ¿no? Y bueno, fue un golpe, fue un susto, fue un shock. Pero bueno, gracias a Dios, podría haber sido una masacre de tres muertos ahí. Pero estamos seguros que fue Dios que puso la mano. O sea, en mi caso, no es la primera vez que me pasa. Es la cuarta vez que fallan, disparo contra mi persona. Es la cuarta vez. Una vez fue terrible en una colonia, un hombre descargó un rifle. Cada vez que levantaba el rifle para arriba, me tiraba desde un lugar afuera. Yo estaba dentro de un salón con una ventana abierta. Él me apuntaba, fallaba. Levantaba, disparaba. Bajaba, fallaba, disparaba y así fue. Hasta que descargó el peine. Se convenció, no salió ni un tiro, no funcionó. Pero bueno, las otras veces todas fueron predicando. Esa vez no, esa vez me dio dormido, me despertó casi con el intento. Pero bueno, yo estoy totalmente seguro, estamos totalmente seguros que la mano de Dios estuvo ahí guardándonos. ¿De qué iglesia usted es, Jorge? ¿Es ahí cerca de su casa? Sí, yo soy el pastor principal del Ministerio Jesucristo de la Roca Viva. ¿Y es un barrio, una zona medio insegura, digamos, como que ya pasaron algunas otras oportunidades? O sea, no a usted solamente o a algún vecino. Sí, sabe que sí. Está habiendo unos días bastante seguido que hay unas entraderas justamente en esa cuadra. O sea, en esa cuadra, un poco más allá. O sea, se está tornando bastante complicado el barrio ahí. ¿Tiene miedo ahora mejor a su familia, a su señora? Bueno, más ya que se está recuperando, tiene un hijo chico, digamos también, ¿cómo están ahora con ese tema? No diría la palabra miedo. El primer día y medio, dos días, yo luché mucho con bronca, con deseo de encontrarlos y enseñarles de alguna manera que eso no se hace. Pero bueno, yo soy un pastor, yo predico la paz, predico bendiciones, ayudamos a la gente. Y como he dicho en otros medios, están tan equivocados esos pobres muchachos porque tienen que usar la lógica, usar un poquito la razón. Es decir, que era un poco de neurona todavía, que no han sido consumidos por drogas, porque seguro que están topados. Que la vida que eligieron no sirve. No van a huir siempre. Alguien los va a vagar. Y si alguien los mata, van a dejar una madre llorando, una familia llorando. Entonces que cambien de vida. Y ese cambio no van a hacer ellos solos, lo puede hacer Cristo. Entonces es importante que ellos se arrepientan. O sea, de nuestra parte estamos dispuestos a perdonarlos. Si hay un arrepentimiento genuino, por supuesto, eso no significa que la justicia no haga lo que tiene que hacer. Yo sé que hay más de 60 efectivos detrás de ellos. ¿Y qué recuerdos así tiene de los pocos segundos que los vio? Si eran chicos jóvenes, muy jóvenes, menores o de edad media. Sí, se lo repito. Yo solo vi uno de los tres. Había otro en el auto, tampoco lo vimos. Pero el que yo vi, más o menos 25 años. Y el que atacó a su señor directamente, que era un poquito más grande, si ese puede ser que sea más grande. Más o menos por ahí. Y no, creo que no pasaba, no llegaba a los 30 años. ¿Y se habla de alguna tonada rara o algo? ¿O eso no pudo prestar atención ni su señora tampoco, digamos, si hablaban diferente o tenían algo? El primero hablaba bajito. Y los otros dos sí tenían un poquitito, a mi entender, más por el córigo de lenguaje. Como que no era el típico. O sea, muchos pensaron porteño, ¿no? Porteño, ¿sabés? La forma que habla no es. Entonces, el término bien podría ser o misionero o también podría ser extranjero. Yo tengo seguro que si yo lo veo lo que me apuntó, lo reconozco. Tengo seguro porque por más que tenía la cara tapada, yo lo miré tan bien en la cara, en los ojos, estoy seguro que lo veo y lo voy a reconocer. Y la última, ya le agradezco, ¿qué se imaginan que buscaba? Usted dice que, le contó a su señora, no sé cómo fue, que primero decían dame la plata, dame la plata, eso. Obviamente, no se cree que fue al azar, digamos, ya buscaban algo, dinero, imaginando que usted tenía, o no sé, ¿qué pudo haber pasado? Claro, es probable. A ver, yo hace un tiempo comencé a emprender en una compañía de criptomonedas, lo cual es una mega inversión de 2.800 pesos. Ese era el paquete más chico que comencé, primero gratis, después el paquete chico. Pero claro, eso va creciendo y por ahí se nos escapó decir un número, pero un número primero a futuro. Segundo, es virtual. No es un dinero, o sea, no es un activo palpable, no es tangible. Es intangible. Entonces, es como tener un saldo en un celular, por así decir, una especie de dinero virtual. Nada que ver con un dinero físico. Eso pudo haber sido la confusión por un lado. Por ahí hubo, bueno, comentario en algunos medios que dijeron tantas pavadas sobre por qué soy pastor. Yo le invitaría a esa gente, lo puedo probar papeles. Más o menos, en el mes de septiembre, que fue el mes más bajo, mi ingreso, como yo, a la iglesia fueron 6.000 pesos. Si yo no dedico a trabajar, como yo vendo productos naturales, si yo no anexo mi ingreso de la iglesia con ventas, no vivo. Sí, soy bendecido. A veces hay personas que vienen y dicen, tomá eso para vos. Lo niego. Pero no es una suma alevosa ponerle quinto peso, tomá un mil pesos. Además, vimos que su casa no es nada extravagante. Es normal, humilde, tiene un solo vehículo. Estamos debiendo una buena pintada porque eso tiene un presupuesto. O sea, fíjense que... Pero bueno, la gente se hace la idea. Teníamos un coche cero que pagué 7 años una cuota y no lo retiramos antes justo para que no encarezca la cuota. Terminamos de pagar y ahí lo retiramos. Y este coche nuevo lo dimos para quedar con una camioneta, pero retrocedimos 10 años. La camioneta está linda, está hermosa e imponente. Pero lo que la gente por ahí no entiende es que esa cuota de 7 años, nuevo, fue lo que dio el trampolín para llegar a la camioneta. Fue el modelo porque hablamos con la agencia. Digo, sí, vos tenés un auto de alta gama, pero vos sabés que ese no te va a comprar cualquiera. Tenés que encontrar un novio porque un auto importado cualquiera te compra. Pero a mí me sirve por la cantidad de asiento que tiene. Entonces, por mi trabajo me sirve. Y yo dije, vos el Voyage ese está impecable, está nuevo. Vos abrí la boca y lo vendés. Es tal. Nosotros dejamos en la playa y cuando estábamos saliendo con la camioneta había tres ya mirando el Voyage. O sea, fue un buen negocio para ambos lados. Pero claro, la gente de afuera puede parecer otra cosa, puede pintar otra cosa. Es más, hay mucha gente que pasa por mi casa y puede ir de acá al auto, lleva, trae. O yo me muevo con autos de otros. Entonces, a una persona que no sabe la verdad probablemente parece que, bueno, ese tipo está moviendo que es una agencia. Pero es totalmente tonto todo lo que se imaginaron. De todas maneras, si a mí me hubieran llevado todo lo que tienen en casa no me hubieran dañado tanto. ¿Cómo le hicieron el susto que pasó? No solo el susto es, a ver, si uno es casado, hay que estar sin la mujer unos días, más hijos, para ver todo lo que significa enfrentar la casa sin la mujer. El daño que estos tipos me causaron con no tener mi esposa trabajando full a mi lado, atendiendo la casa, como ama de casa, una mujer guapísima, trabajadora, contenedora de la familia. O sea, no tienen ni idea. O sea, no pueden quedar impunes porque hay una justicia divina que no falla. Y lo van a cosechar muy feo estos muchachos porque han dañado a una persona pacífica, una persona sierva de Dios. O sea, una persona de bien que no tenía ningún motivo de darle un disparo. Pero ningún motivo. O sea, es totalmente algo, una hazaña maligna lo que tuvieron. O tal vez una revancha. No sé qué fue lo que realmente pasó por la cabeza. Pero bueno, sabemos que esta gente no anda normal, anda en la droga y no piensa, no usa la cabeza. Jorge, muchas gracias. Que se siga recuperando su esposa. Bueno, y que ustedes encuentren tranquilidad y que no les vuelva a suceder algo así. Gracias. Gracias por todos ustedes y toda la gente, muchos medios, muchos amigos, pastores, consejos. Tenemos algo que nos sorprendió, el amor de la gente de Chile, de Brasil, de Paraguay, de Ushuaia, distintas provincias, ciudades y países. O sea, mi celular desde el viernes no para de sonar, de recibir llamadas y mensajes. Gente consolidándose con nosotros, dando el apoyo. Hubo congregaciones enteras que se unieron, diez congregaciones. El viernes a la noche convocaron vigilia a favor de mi esposa. Vigilia de oración. O sea, impresionante. La verdad estamos sorprendidos del amor del pueblo cristiano.